El Checo Acábala, Simón Acábala, acábala, fierro Acábala, acábala, viejo Diga tu madre Salado Espera, esta que sigue va a ser de apoyo Póngase las pilas Gracias 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 No mames, es Checo Pérez ¿Qué hizo? Salió de la pista, chingó a su madre Último lugar va a salir del mañana No alcanzó a meter nada en la cuali Ni una pinche vuelta Dice Está bien, güey Pero quita los pendejos Uno más cero Cero, güey No se pendejo Buena atención, güey Las cuentas del malio No pa' la carne esa Me pidieron un kilo de carne Más cero, pues cero Luego nada, güey Un seisito de Cheve Más cero, cero Porque baja el cero y no toca, güey Iba a decir Señor Malis Señor Malis Doña que yo la reice Doña que yo la reice Atrás Con feria a su casa, güey Hasta el culo y con feria pa' su casa Como aquel vato Exacto Bueno, vamos a ver No, no, no. Estás conmigo, es enfrente, justamente. Es un aviso, a veces, Malice. Muy bien. Sí, aquí conmigo ando un vato. Yo estoy en lo de ti, ¿eh? No, me parece que esté tranquilado. Como para que escuche tus pasos, güey. Güey, estoy pegado al malo, mamón. Anda adentro, güey, el vato. Anda adentro el vato, güey. Yo ando adentro, güey. Ya no me voy a opinar, ya no me voy a opinar. Qué pedo, qué pedo. Anda adentro, yo. Yo ando adentro. Sí, pues. A ver por allá, güey. Porque presiento que... Van a volar, gel. Hijo de su puta, me anda otro, güey. En la ventana. No, ese es gel, amigo. Te instableó gel, yo creo, amigo. Sí. Ahí está, gel. Enseguida ahí salió por la ventana, gel. Espere, vamos, espere. Venga, amigo. Vamos, vaya. Ahí voy, ahí voy. Venga, amigo, vaya. Ahí está, gel. Vá entrando, vá entrando, gel. Son dos, güey. Se puede, aguanta, ahí vamos. Ahí vamos llegando. Ahí va a salir, va. Lo vi. Ahí van a levantar al vato. Ahí va a bajar por esa puerta. ¡Ah, qué mamón! ¡Ah, chicao, güey! ¡Dama! Así es, así es, chicao. Ahí está, 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 está. Son dos, ahí lo está levantando, güey. Ahí hay naranja. Para acá viene el otro. Lo vi. Lo puse. Va, está dando la vuelta para acá. ¡Ah, está el mamón, güey! No, no, no. No, no. Apenas se me vio el vato, güey. Ya estaba caída. ¿Ya me habían tirado? ¿Qué pedo, güey? Apenas se me vio el vato, ya estaba tirado yo, güey. Eso es mamón, güey. ¡Ah, ven, güey! Estaba afuera el vato, mamón. No estaba adentro, güey. Pues vaya, vaya Lo vi cuando Lo escuché y lo vi Cuando me iba haciendo para atrás Pero si te tiró de afuera No Salió un vato primero Cuando tú lo tumbaste Iba hacia el vato Y salió el otro Por la pinche ventana De la ventana me chingó El de la ventana sí, güey Pero el vato que estaba tirando a ti El que tú escuchaste, güey Estaba afuera, güey No, estaba adentro, güey No, ese vato salió después de mí, güey El, güey Bueno, güey Es como tú dices, güey No, 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 está bien, yo no lo vi adentro Te digo, yo andaba adentro Ni lo escuché tampoco adentro Te valió verga Te dijo Malius que había raza con él Saíste con la madre Que estabas ahí pegado a él Que de Yo no, yo no escuché nada Yo veo que a la verga Maravilloso de separación Mira, es la segunda vez El Sammy ayer Con su mamá También No, no, no hay nadie Y ahí vas De pendejo Tú también Yo te dije Estoy dentro yo A lo mejor Yo te dije No, te dije No, te dije Anda un vato ahí adentro Yo vi un vato primero Y me salí por la ventana Ajá Y el vato me empezó a seguir Me puse en la barda Y nos pegamos el trence Y tú lo terminaste derribando Pero entró otro vato, güey Y ojalá pa' acá Valame ustedes Pa' donde quieran Hagan lo que les dé Ustedes ponen mucho chingazo Sí, amor A la bestia